Sabes cuando naces, mas no cuando mueres Por eso mi vida la vivo feliz Para que aguitarnos no ganamos nada Se acaba la jornada y siempre llega el fin No voy a preocuparme por cosas que no importan Mas bien voy a tratar de ser alguien mejor Quiero que cuando muera mis hijos recuerden Y digan pues mi padre será un señor Hay que gozar la vida cada quien a su manera Es una rosa negra la que hay que deshocar Trata de ser feliz y ayuda cuando puedas Porque el día que te muera nada te hace llevar Disfruta tu familia, tus padres, tus hermanos Recuerda que la vida nunca te avisará Más tarde que temprano de este mundo nos vamos Solamente quien fuimos a quien recordarán La verdad si he gozado pa que voy a negarlo Nunca fui millonario pero fui rico en amor Mujeres fueron pocas pero se que me amaron Y siempre va a mi lado la bendición de Dios Música Hay que gozar la vida cada quien a su manera Es una rosa negra la que hay que deshocar Trata de ser feliz y ayuda cuando puedas Porque el día que te muera nada te hace llevar Música 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 Gracias por ver el video